Voy a hablar de Nacho, que es un snouffer blanco, aproximadamente de un añito de edad, cliente habitual de Dohkín, siempre mufila su peluquería, pero esta vez nos lo ha puesto un poquito más complicado, ya que tuvo una excursión con su familia en la montaña y ha venido con bastante más nudos de lo habitual. Su amo y su buena cel ha intentado desenredarlo, cortando por aquí y cortando por allá, y no se me ha encontrado Nacho con más que un trasquilón, el cual vamos a intentar solucionarlo. El Nacho, al ser un snouffer blanco, tenemos que tener mucho cuidado al desenredarlo con su piel, porque los colores blancos suelen ser muy sensibles de piel, hemos de tener mucho cuidado a la hora del cepillado, de pasarle una carda, un peine metálico o incluso un cortanudos. Una vez que he desenredado el perro, le voy a hacer el stripping, intentando disimular las zonas en las que el dueño ha tenido que cortar con tijera o ha tenido que escalonarlo un poco. A la hora de hacer el stripping, le echamos unos polvitos para endurecerle el pelo, para que no sea más fácil la extracción del pelo, vamos sacándole la capa y debemos de intentar corregir los fallos que tenemos. A la hora del baño lo vamos a bañar con un shampoo calmante para su piel, ya que ha tenido bastante nudo, la piel no ha exigenado bien, entonces nos podemos encontrar con zonas un poquito más rojitas. Una vez que ya tenemos a Nacho ya totalmente bañado y seco, lo que vamos a hacer es empezarle el corte o seguirle el corte para intentar disimularle las zonas que el dueño le ha cortado. Lo voy a hacer levantándole la capa superior para eliminar la inferior y así disimulando un poquito más cuando tenga la caída hacia su faldón. Bueno, ya tenemos a Nacho cortado, hemos empleado con el stripping, como siempre habitual en él, luego le hemos retocado mucho con tijera y como Nacho es un perro que habitualmente viene a dosquín, seguramente en la segunda sesión que le demos ya lo habremos arreglado totalmente las imperfecciones que tenía. ¡Gracias!